Bueno, antes de empezar con el video, me gustaría que por favor me apoyen en Instagram y también que voy a tener una comunidad en Amino. También quiero decirles que esté activo en la campanita para que no se puedan perder ningún video y también que me apoyen en las redes sociales que van a estar aquí abajo. Bueno, sin más demora, vamos a empezar con el video. Cepilla tus dientes, cepilla la derecha. ¿Por qué monstruitos viven en tus encías y salen en la noche? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Ah, no mires. Oh por Dios, estoy en ropa interior. ¿Mashally? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Mashall? ¿Mashall? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo... Yo no... Yo no lo sé. ¿Qué haces aquí? Buscas pelear conmigo y malo yo soy Y siempre conmigo tú estás ¿Qué deseas de mi mundo? Mi pequeña mujer Niño malvado Dice ser malvado